La acreditación en salud es una herramienta de mejoramiento continuo de los procesos que busca que las instituciones prestadoras de los servicios de salud alcancen niveles superiores en calidad. En agosto de 2019, MEDERI recibió la acreditación en categoría de institución acreditada por parte del ICONDEC. Como compromiso con esta entidad, MEDERI recibirá en noviembre una visita de seguimiento para reivindicar la sostenibilidad del proceso de acreditación y evidenciar el mejoramiento continuo para alcanzar mejores resultados en la atención de nuestros pacientes y su familia. Todos como comunidad académica estamos comprometidos con el proceso de acreditación de MEDERI. Por eso, participo en la seguridad del paciente, identificando y controlando los riesgos del proceso de atención. Reporto los eventos de salud a través de la herramienta REC, reporte de eventos en salud. Conozco las guías de práctica clínica y las consulto en alberto. Registro la información del paciente en la historia clínica CERPINTE, con visor asignado y no comparto usuarios ni con diseños. Gestiono el riesgo clínico identificando los riesgos derivados de la atención en salud que puedan generar daño o pérdidas a los pacientes. Conozco y cumplo los lineamientos del manual de código de conducta de MEDERI. Participo en la investigación en salud a través de CIMER, Centro de Investigación de MEDERI. Conozco los cinco programas de seguridad del paciente, farmacovigilancia, hemovigilancia, tecnovigilancia, reactivovigilancia y biovigilancia. Conozco y cumplo con la inducción virtual haciendo entrega del certificado antes de iniciar mi anotación. Conozco la custodia y respeto la confidencialidad de la historia clínica. Conozco y respeto los derechos y los deberes de los pacientes. Conozco y cumplo las normas internas de la institución y de los servicios donde estoy realizando mis actividades académicas y asistenciales.